Muchas gracias, compañeros en los estudios. Bueno, me acompaña la gerente de la DIPE, Sarai Silva. ¿Buenas o malas noticias como sector gasolinero? ¿Qué dicen? ¿Cómo van a estar los precios de los carburantes para la próxima semana? Mire, lamentablemente, nosotros, la proyección que habíamos dado la semana anterior era de que probablemente tuviéramos la oportunidad de tener una reducción más. Pero el mercado internacional se ha disparado y, lamentablemente, no dio la estructura 22 días. Y la información que manejamos es que la gasolina superior va a tener un aumento un poco mayor que los demás. Quizás el diésel, el kerosene y lo que es la gasolina regular sean en menor de centavos. Un poquito más la gasolina. Volvemos a la racha de aumento y esperemos que esto cambie. Hay algunos factores que han estado incidiendo. Por ejemplo, hay una reducción de inventarios en Estados Unidos, que es uno de los países de mayor consumo. También el tema del OPEP, que en la reunión que tuvieron, continúan con el recorte de petróleo en lo que es la producción. Y algunos factores económicos que habían venido impulsando. O sea, este tema, en las últimas semanas, los precios empezaron a subir. Pero como las reducciones habían sido importantes, abarcaba para nosotros, por el recuento de 22 días, reducciones. La información que nosotros tenemos internacional es esa. Habrá que ver cuál es el cambio que va a hacer la Comisión Administradora de Petróleo, que es entidad del gobierno. ¿Existe la probabilidad que en este caso, por ejemplo, la gasolina superior se incremente a Olimpira o más? No, yo creo que es mucho. Por lo menos la información que nosotros manejamos es menos de eso. El problema es que cuando en el mercado internacional es muy volátil. Y estas informaciones que le he indicado son los factores que han estado incidiendo para que el precio suba. Nosotros llevamos gráficos desde hace unas semanas atrás y empezamos a informar de que había probabilidad de cambio de precios por el comportamiento de los mismos en el mercado internacional. Bueno, el barril del petróleo a nivel internacional se mantiene en 57,20 dólares. Aparte de este recorte de petróleo, ¿cuál puede ser otra variante? Sí, lo que le explicaba, el tema de combustible, de petróleo, está en una bolsa de valores. Y cualquier factor relacionado va a incidir para que los precios suban. Incluso a diario están teniendo un movimiento diferente y al final hay un promedio con el cual se cierra. Que es el que se toma, en este caso el gobierno, para el tema de la revista Platts, que es la que publica estos precios. Estos factores son económicos, pueden ser factores geopolíticos, pueden ser factores climáticos. Y les mencionaba yo factores económicos, factores de inventario, el tema relacionado con Irán, que es lo que pesó las últimas semanas. La falta de acuerdo entre Estados Unidos y China, el tema del OPEP y así varios. Bien, muchas gracias a Saray Silva, gerente de la DIPE, bueno o mala noticia. Entonces, se avecina un aumento de centavos la próxima semana a partir del lunes, que estaría pues entrando en vigencia a partir de las 6 de la mañana. Compañeros, junto a Liz Fiaios, regresamos con ustedes al Estudio Central. Buenos días. Gracias.